¿Cómo soy? Me encanta escuchar. Tengo sueños de burgués. Vivo como un gato. Fotografío como un fantasma. Amo lo sencillo. No creo en la injusticia. Soy moderno e informado. Leo poco. Camino mucho. Conozco la belleza, no la felicidad. Pienso que todos tienen razón. Y que todo merece ser contado. Me guían las apariencias. Admiro a los que juegan. Adoro no saber. María Volcaria del Áfra Adam Christine. Todavía la��� grassacus. Adoro no saber. firefighters. episode de El Áfra Frank. Día de San Anderas FM. Agradezco. Particularly a en lación. co.